Estoy muy feliz, terminando de digerir un poco todo y bueno, con ganas de más, la verdad. Creo que tengo tres compañeras que estaban ahí con las botellitas de agua y tal, digo, uy, dos de ellas no son españolas y bueno, pensé, igual si meto este pad gano. Y nada, pues tiré el pad como si fuese un pad más, me metí el pad, saludé a mis compañeras con las que jugué y cuando me pusieron agua encima, de hecho se ve en el vídeo, ¿no? Que se ha hecho viral, que pregunto, ¿y era el buen? En plan, ¿he ganado? Y fue Majo la que me dijo, sí, Marta, ¿cómo has terminado? Y digo, par verde y me dice, sí, sí, has ganado. Y efectivamente yo no sabía lo importante que era ese pad de menos de un metro. Es especial porque es la primera y porque hace un año decidí hacer un cambio muy importante a nivel profesional. Ha sido un año duro de muchos cambios, mucha frustración, muchas lágrimas, pero yo seguía diciendo, venga Marta, de todo mi entorno, venga Marta, seguimos, seguimos, trabajo, trabajo, trabajo. Y al final, pues, sobre todo ver que detrás de todo este trabajo, pues, ha llegado la victoria. En Panorama Golf, en el campo donde hemos jugado, es tradición. Cuando alguien gana, tiene que saltar al laguito del hoyo 18, que es justo la terraza del restaurante del campo de golf. Y nada, cuando termine y estoy entregando tarjeta, me dijo una de las chicas que trabaja para el tour, me dijo, Marta, ¿ves ese albornoz? Y yo le digo, sí, qué bonito. Y me dice, pues, te va a tocar usarlo. Y yo, pues nada, pues toca saltar al agua que no he visitado en toda la semana. El objetivo global de este año es conseguir la carta para el año que viene del circuito europeo. Eso es el objetivo fundamental y principal. Y eso no... Sí, he ganado. Muy bien, Martita, has ganado. Pero esto solo acaba de empezar. Todavía hay mucho año por delante. Me veo con confianza y con una dosis de dopamina extrema. Decir, oye, si sigo haciendo lo que estoy haciendo, puedo ganar y puedo ganar mucho más. Bonita.